Queremos profundizar precisamente sobre este tema, darle a la dimensión que corresponde a esta noticia. Nos acompaña la profesora en Derecho Canónico de la Universidad Católica, Ana María Celis. Gracias por estar con nosotros, Ana María. Muchas gracias por este espacio en que podamos intercambiar algunas cosas. Sí, claro, interesante, porque antes de empezar esta entrevista fuera de cámara, digamos, conversábamos precisamente de cuál era el impacto que tenía esto y qué tan novedoso es lo que sucedió hoy. Y hay algunos antecedentes importantes al PECTO que quizás le dan otra magnitud. ¿Cuán relevante dentro de la historia de la Iglesia Católica puede ser lo que conocemos hoy? A ver, yo creo que se demuestra una vez más, digamos, que es una institución que no es que esté exenta de errores, pero aprende de sus errores. Y por lo tanto, esto se enmarca dentro de toda una acción de la Iglesia que no es suscitada porque tenga que exponer ante la ONU, como miembro que es y observador permanente que es, porque se trata efectivamente del Estado Vaticano, tiene una relación diplomática con 180 estados. Entonces, me corresponde eso y está bien eso. Pero la acción de la Iglesia en la materia de prevención de ETER y de intentar sanar las heridas ha sido un esfuerzo constante desde que se empezaron efectivamente a abrir estos casos y por lo tanto se enmarca dentro de eso. O sea, y justamente tú me decías, bueno, ¿cuál es la noticia? Bueno, la noticia efectivamente, y tenés razón, lo hace ante la ONU. Genial que lo haga ante la ONU. Claro, porque es como una entidad internacional la que está interpelando al Vaticano a pedirle explicaciones sobre el tema. Y ahí yo tengo el matiz, que yo no lo siento como parte de la interpelación porque resulta que estos son informes. Esto, si tú te fijaste, eran informes consolidados, tres informes consolidados, es el segundo informe que se presenta en relación a la Convención de los Derechos de los Niños y efectivamente se le hicieron algunas preguntas, como se le decían a Montona de Estado, se le hicieron unas preguntas en julio, le pidieron someterlas, digamos, dentro de noviembre, se hizo aquello y hoy día era la presentación de eso para después, y termina así, la exposición del representante del Vaticano, termina diciendo, genial que nos den sugerencias, lo dice de una forma menos coloquial, pero en el fondo es, den una sugerencia porque en esto, y eso es la parte que tampoco tenemos que olvidar, estamos interesados todos, o sea, la sociedad civil, la sociedad religiosa... ¿Pero no refleja un cambio de actitud dentro de la Iglesia o de las jerarquías máximas de la Iglesia? A ver, yo creo que... Respecto a cómo enfrentar el tema. ¿Sabes qué? Y en eso, si puedes tener razón, Sebastián, en todo eso. O sea, si quieren dejarlo como la super noticia, genial. Yo creo que es un momento también para divulgar lo que ha hecho el Iglesia porque a veces oscurece esa parte, ¿captai? Y la dificultad también tiene el de hablar de estas cosas, es que parece como, al tiro una defensa institucional, te digo, desde mi perspectiva, yo pertenezco al Consejo Nacional de Prevención de Abusos Sexuales y de Acompañamiento a las Víctimas de la Conferencia Episcopal, y la verdad es que no nos llaman para contar nuestra labor. Nosotros hemos visitado los tercios, nos faltan 5 de las 27 diócesis de Chile. Hemos tenido reuniones con religiosos, en paquias, con sacerdotes. Ha sido una etapa desde el 2011 hasta ahora, aparte de los documentos normativos, una etapa de sensibilización, de captar qué es el abuso sexual, lo grave que es que una persona que está en una posición asimétrica respecto del otro, realice esos actos, las consecuencias. El abuso de poder. Por supuesto, o sea, y hay que detenerlo. Y sobre todo, lo que es, o lo importante que es la acción de terceros. Y en ese sentido, el hecho de que los terceros tengamos que equipararnos al abusador y poder hacer frente al abuso. O sea, lo otro que a mí me llamó la atención es que el Papa haya hecho como un llamado, en el fondo, a avergonzarse efectivamente de lo que sucedía en la Iglesia en estos casos de abuso. Y quizás eso también puede marcar una diferencia. Llama a hacer ese avergonzarse como parte de la Iglesia. Lo dijo Benedicto XVI, la Carta a los Católicos de Irlanda, en el 2006. Y dijo, cuando se refiere a las víctimas, dijo, han sufrido tanto y eso me ha pasado un rato. Sentimos vergüenza y nada podrá reparar el mal que hemos hecho. Y de ahí en adelante, desconstruyamos en relación a la prevención. Por lo tanto, y te digo, nos falta cualquier cantidad. Cualquier cantidad. De partida, en nuestro trato a las víctimas, en aprender de ellas, en acompañarlas desde luego, en acompañar los contextos eclesiales, las comunidades que quedan dañadas por esto. Y también en el hecho de aportar civilmente qué cosas también podemos hacer juntos y sin oponernos en el fondo. Porque de verdad yo creo que es un tema que para nadie es indiferente y que a todos nos interesa que los menores de edad puedan tener una vida digna, así como los adultos vulnerables, digamos, y tantas otras personas. Ahora, ¿no es un reconocimiento de que hay una autoridad moral quizás la Iglesia percibe que está dañada precisamente por hechos de abuso? Sí. En eso, yo creo que eso lo encuentro súper bueno, digamos. Un reconocimiento de cierta humildad quizás. Sí, y te diría también, lo dice en uno de los informes, dice que si bien no puede responder por lo que sucede en cada estado, el único estado donde la Santa Sede está plenamente presente es en la Ciudad del Vaticano, que es ínfima, digamos, y en donde hay pocos niños además, pero además de eso dice, claro, nosotros apelamos a que nosotros podamos como tratar de reforzar esta convención a través justamente de la autoridad moral que tenemos. Y entonces el reconocimiento, y te insisto en ello, el reconocimiento no es por una infalibilidad que no se usa casi a la Iglesia y que corresponde solo al Papa, y así todo se usa poco, sino que fundamentalmente va hacia el lado de nosotros somos una institución que no nos managloriamos del hecho de no cometer errores, sino que intentamos atender de ellos y por lo tanto también cambiar su actitud. Y dentro de ese marco me parece súper positivo, y dentro de las imágenes que ustedes mostraron, que no las había visto, así que súper interesante, está por ejemplo, Monseric Luna, que fue el antiguo promotor de justicia de la Congresión Plata y de la Fe, un hombre que dedicó su día a esclarecer muchísimos casos y a como avanzar permanentemente, o sea, es como el juego de las damas, un paso adelante, siempre un paso pero siempre adelante, digamos, eso. Ahora, también surgieron críticas porque hubo preguntas que a ojo de algunos de los abusadores en Estados Unidos, por ejemplo, no quedaron claramente respondidas o con una respuesta convincente. Por ejemplo, se les preguntó respecto a lo que calificaban los entrevistadores, ¿no? Como una alarmante frecuencia de movilidad de algunos involucrados en estos casos. Y la respuesta es que esa movilidad es una gran preocupación del Vaticano y que se han dado instrucciones muy claras para que este tipo de acciones no se produzcan, pero es una respuesta un poco, no, un poco vaga quizás, ¿no? Lo que pasa es que ahí faltó, y a ver, esto, y no me atrevería a pretender como siquiera ponerme en el lugar de las víctimas, porque probablemente lo que uno vea es siempre mucho menor de lo que han sufrido. Pero, en cuanto a respuesta técnica, si quiere, viene acompañada de una prevención previa en la introducción en la que se dice, nosotros vamos a tener que dar en algunos casos respuestas genéricas. Las dan también en materia estadística, no hay muchas estadísticas. O sea, preguntan por la cantidad de niños abandonados, bueno, no hay una estadística de las instituciones católicas reciben los niños abandonados porque no es una multinacional, ¿me entiendes? Ahora, dentro de esa perspectiva, o desde esa perspectiva, en el fondo se intentó responder y diciendo, por ejemplo, esto no es solo una declaración de buenas intenciones del no traslado. En Chile se supone que rige desde el 2002, cuando se hizo el primer protocolo, que se actualizó después. Bueno, pero no es solo una declaración de buenas intenciones, te decía, porque desde hace dos años que la Santa Sede pidió a todas las iglesias locales, diócesis, digamos, conferencias episcopales, que son líneas guías para enfrentar estos problemas. Y con un temario súper exacto, digamos, o sea, ¿qué derechos procesales va a tener la víctima que hoy día no goza de ello? ¿Qué va a pasar con la comunidad eclesial? ¿Cómo va a ser la relación con los religiosos? O sea, una serie de, en base a un esquema, digamos, para que todos los países tuvieramos más o menos las mismas cosas, adecuándonos a nuestra realidad. Los mismos procedimientos, una línea de acción. Claro, adecuándonos a nuestra realidad civil, porque ponte tú el hecho de la denuncia. En algunos países es obligatoria la denuncia, porque son delitos que tienen obligación de denuncia. Entonces, también uno podría buscar un mensaje interno, finalmente. ¿Y cuál es el mensaje que crees tú que está mandando el ticano hacia la iglesia? Que este es un proceso que no se detiene. Y que, por lo tanto, no basta solo en lo que hablábamos antes de buenas intenciones, sino que la parte más difícil, que es la implementación, no es una cuestión para postergar, sino que es algo que hay que hacerlo ahora y que corresponde a todos. En eso, de verdad, los terceros somos los primeros que podemos empujar, digamos más, hacia que se vayan implementando las distintas medidas. Y esto es también una advertencia, quizás, al decir ¿hay abusadores entre miembros del clero? ¿Todavía están, digamos, dentro del clero? No sé si es advertencia o es un principio de realismo. O sea, nosotros sabemos que la prevención tiene como tres niveles. La primera parte es intentar evitar que ocurran los abusos y dar un primer apoyo a víctimas que haya. La segunda es detectar precozmente. Y la tercera es la etapa en la que, en el fondo, uno intenta como disminuir el impacto del trauma producido, por lo tanto, intentar sanas heridas. Y eso nos corresponde también, no es solo la tarea de la víctima, es tarea también, no solo de la institución, sino también de los terceros. Y, por ejemplo, en eso, el lenguaje que usamos o cómo nos dirigimos al tema también importa y en eso uno se siente siempre inadecuado, digamos. Así es que yo creo que más que una advertencia de cuidado a los abusadores y casa de brujas, digamos, yo lo veo como una cuestión de principio de realismo de que tenemos que hacer lo posible por mejorar la selección de ingresos a los seminarios, hacer lo posible por la sensibilización y por el compromiso de los terceros en esto. Pero la tarea es enorme y, en el fondo, estamos todos invitados. Ana María, gracias por haber venido a CNN Chile para hablar de este interesante tema que seguro que vamos a seguir monitoreando, por cierto. Gracias. Muchas gracias, Astia Notí. Gracias. Gracias.